Para garantizar la calidad que caracteriza la UCA, es necesaria la mejora continua. Por ello, todos los colaboradores de la universidad, administrativos y académicos son evaluados. ¿Cómo se evalúa el desempeño de los docentes? Entre febrero y marzo, los profesores se autoevalúan y son evaluados por su jefe inmediato. Sus estudiantes los evalúan cada ciclo. En este proceso, la opinión y aportes que das como alumno son parte de los insumos más importantes. Gracias a tu evaluación, fortalecemos el desempeño de los docentes en temas como pedagogía, didáctica y uso de las tecnologías. Y les recomendamos áreas de especialización profesional. Para este ciclo, el formulario de evaluación se ha modificado a fin de que des tu opinión sobre las clases virtuales y valores el desempeño de tus profesores en esta modalidad. Tu evaluación y comentario se manejan con total confidencialidad. A los docentes, al final de cada ciclo, se les entrega un reporte con los promedios obtenidos en cada ítem evaluado y una serie de recomendaciones para mejorar su desempeño. ¡Mejoremos juntos! ¡Evalúa a tus docentes! ¡Evalúa a tus docentes!